Buenas chicos, soy Clorty y bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire Aquí estamos un día más con la mejor información para este juegazo ¿Y qué os traemos hoy? Pues un nuevo código que ha salido del evento La Posada, ¿vale? Pero antes de comenzar con el vídeo, quería deciros que sois los mejores suscriptores del mundo Estáis dando un montón de apoyo al canal y yo os lo quiero agradecer, ¿vale? ¿Y cómo os lo voy a agradecer? Porque estamos haciendo un sorteo en el canal de Dos Pases Elites Y como agradecimiento al apoyo que le estáis dando a este canal No vamos a sortear dos, vamos a sortear tres porque os lo merecéis Porque sois los mejores chicos, los mejores ¿Y cuándo vamos a dar los resultados? Pues el día 22 de diciembre, que es el sábado que viene, ¿vale? Y lo único que tenéis que hacer para participar es estar suscritos al canal Así que, ¿a qué esperáis para suscribiros los que no estáis? Y recordad de activar la campanita para enteraros de cuando dé los ganadores del sorteo Y nada chavales, ahora vamos a pasar con deciros el código, ¿vale? Lo vais a tener por aquí en pantalla De verdad, os lo agradezco de corazón el apoyo que le estáis dando a mi canal Sois los mejores, de verdad También quería recordaros que Galena Free Fire está haciendo sorteos en sus páginas En sus redes sociales, perdón De skins Sortearon la skin de jengibre Ahora han sorteado la de oso polar Y supongo que sortearán más cositas Así que pasaros por sus redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, ¿vale? Y mirad todo ello en cada publicación del sorteo Pone los requisitos que tenéis que hacer para participar en sus sorteos Así que nada Y también quería enseñaros una cosita, ¿vale? Que me he dado cuenta ahora cuando me he contado Que es del look royal Mirad, han puesto un nuevo look royal, ¿vale? Que es el winter royal este Que mirad qué pedazo de animación han puesto, tío Impresionante Se están ahí dando para el pelo los dos Qué leches, tío Me he quedado flipando cuando me ha salido esto Pero bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Solo quería traeros el código, ¿vale? Y daros las gracias por el apoyo al canal Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un buen like Suscribiros al canal Y activar la campanita Sobre todo para enteraros de todas las noticias y novedades Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales Adiós Chau